¡Chiya! ¡Oh! 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 ¡Miiiia! ¡Woo! ¡Exe! Llevamos con... Llevo mil veces intentando golpearte y al fin te logré golpear ¡Cállate Sonic! ¡Tenía que esquivarte! ¡Pero has hecho trampa! ¿Yo? ¿Hacer trampa? ¿Tú quieres que lo hagamos otra vez? ¡Eres tan perdedor para decirlo! Pero tú eres el verdadero perdedor que no sabe hacer nada Entiendo Sonic Soy un verdadero perdedor ¿Qué quieres que hagamos ahora? Pues si quieres podemos irnos a casa o bueno ya ¿Sonic? ¿Eh? ¡Sonic mira! ¿Qué? ¡Sonic! ¿Eh? ¡Teors! ¡Sonic! ¡A Teors! ¿Cómo estás amigo? ¿Eh? No sabes cuándo te logré encontrarte Y estás bien Y sí Yo también estoy bien ¿Y tú cómo estabas Teors? ¿Y dónde estabas? ¿Eh? ¡Hulo! ¿Sonic quién es ese? ¿Eh? Ese es Sonic.exe La parte maldita de mí ¿Eh? ¿Y por qué tienes esa capa tan rara? ¿Yo? ¿Esta capa? Eh No No lo sé Sonic Te estaba buscando por todos lados Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Bueno Estaba viviendo con un amigo Que era un perro amarillo ¿Ah sí? Y dime ¿Y ese perro dónde está? Bueno Yo 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 El ex Se lo mató ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu amigo Lo mató? No No Yo no Fui Eso no es nada De verdad Y Y eso No es nada cierto Si él fue ¿Qué? ¿Lo mataste? Pero ¡Qué fuerte! No 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 Yo no fui Para nada Es porque siempre Se hace el tonto Y siempre se hace el sordo Y siempre se convierte en malo Conmigo Te podías callar un poquito Pero ¿Cómo va a matar a un perro? Además ¿Tú ¿Cómo vas a matar Al mejor amigo de Sonic? Que no Que no Que no Que no Que no he matado a nadie Si Has matado al amigo de Sonic Que no Que no Que no lo he matado yo ¿Y tú Sonic? ¿Eh? ¿Me estabas buscando? No Yo pensé que Que en mi mundo Eh Eggman te iba A matarme ¿No? ¿Qué te he dicho? Soy tu mejor amigo Después de escapar Del mundo de Green Hills Bueno Solo me acordé De Knuckles ¿Qué? ¿Uh? La verdad Cuando intenté escapar Knuckles Me agarró Y por supuesto Hizo un portal Y nos fuimos A este mundo Y Yo pensé Que tú Estabas muerto ¿Qué? ¿Muerto? Nunca Si Knuckles Te estaba salvando la vida Y tú Viviéndola Bien Pero Dime ¿Quién es Tu amigo? Ah Ah es verdad Él es Sonic.exe La parte maldita de mí Él viene De otro universo Pero Es bastante Aterrador ¿De verdad? ¿Otro universo? Pensé que Él Iba a matarme Y también A mis amigos Pero Se convirtió En bueno Eso no fue así Verón Eh ¿Has traído A un Sonic Para que te Ayude A destruir el mundo? Cállate Tails ¡No! Los dos Practicamos karate Para poder salvar El universo Y por supuesto Vencer a un gran Villano Que está a punto De venir hasta aquí Ah Entiendo Sonic Es que es verdad Si no me uno con él Él va a destruir Todo el mundo ¿Qué? Pues sí Pero A ti te va a destruir El primero Lo estaba explicando Todo mal Ay perdón A ver En mi mundo Es un reflejado En vuestro Por lo que tanto Hay otro Mike Que es Otro Mike Y también Otro Sonic Que soy yo Y otros Y otro Bueno ya Acá lo apunto X Y también había Otro Tails Oh dios mío Por favor Y es probable Que tu amigo Se ría todo el tiempo No Totalmente no ¿Se puede saber Que te sucede? Le estás asustando A Tails Es que es muy curioso Pensé que Tails.exe estaba muerto Y por supuesto Es por eso Que él ya está muerto Como todos los demás Corre Corre Elisa Muy pronto Cuando te encuentre Te mataré ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno Si me hubiese encontrado A tiempo Con Tails.exe Ahora mismo Él estaría Conmigo En mi mundo Y podríamos Comer Chili Dogs Y tomar Un batido de chocolate Con Sonic Dic Bro Con Mike.exe Pero escucha Eso pasó Mucho Tiempo Yo pienso Que Yo pienso Que Mike Crack.exe Estaría muerto Al igual que Trolley.exe Pues claro Pero escucha La verdad Es que Tengo un plan ¿Qué te parece Si Teor Se une a nosotros Para poder vencer A Boogie Boogie ¿Qué dices Sonic? Para mí Eso no es problema ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué Ustedes no pelean Ustedes dos solos? Porque si Tú no nos ayudas Estaremos Más que muertos Tenemos que Practicar Karate Los tres juntos No 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 voy a No voy a Practicar Karate Con ustedes ¿Qué? ¿Por qué no? Porque tú Vas a usar Mil veces Esa capa Y ya me cansaré De ver Esa capa En mis ojos Venga Teors Me la voy a Quitar No Porque la vas a usar Como un gran Superhéroe Tan perdedor Escucha Yo soy Un gran Superhéroe Y nunca Me voy a rendir No puedo creerlo Siempre cuando Intenté Ayudarte Estabas como Un gran Perdedor Tan tonto Ah Lo que pasa Es que tú Estás celoso Porque Porque a la vez De que Quería Salvarme Pues Knuckles Me ha salvado Y porque tú Eres un tonto Zorro ¿Qué? Ay Dios mío Ay Gracias Sonic Por decirme Esa palabra Bueno Adiós Espera Teors Espera Bueno Si quieres irte Pues vete Ven Pesado Sonic ¿Qué? Él no nos va A ayudarnos ¿Verdad? Te has pasado Demasiado Con él Y fuiste Un mal Delocado Con Teors ¿Yo? ¿Y él no? No lo sé Bueno Escucha Voy a disculparte Con Teors Al parecer Creo que está Muy triste Disculparme Con él Está bien Voy a disculparme Con él ¿Dónde está Teors? Ah Ahí está Hola Teors Ah Solo eres tú Sonic Hola Oye Perdón No quise Decirte eso Pero pensé Que tú Ibas a ser El bueno Conmigo Querí Tú Y él Se querían Que los ayudara Pues sí Pues sí Teors Porque si tú No nos ayudabas Todas las personas Estarían Estaríamos Más que muertos Y por supuesto La Tierra Iba a explotar Por Boogie Boogie La Tierra Iba a explotar Por ese nuevo villano Pues sí Teors Pues porque Si tú No nos podrías Ayudar Pues la Tierra Podría explotar ¿Me puedes decir Cómo se llama Perdón Cómo se llama Tu amigo Que es un perro Mike se llama Sonic Quiero decirte una cosa De verdad Lo siento No quise gritarte De esa forma Pero ¿Tu amigo Mike Fue bueno contigo? Sí Él fue bueno Conmigo ¿Y me puedes contar Cómo Cómo Terminaste con él? Bueno Es una historia Que no la quiero contármela Que no quiero contarla Vamos Cuéntamela Está bien Todo pasó Hace mucho tiempo En donde En donde Sonic Juntó Xe Volvió Para vengarse Y fui al baño Para Para hacer pis Y de repente Cuando terminé Escuché el grito De Mike Pidiendo ayuda Y vi que Que Mike Estaba siendo Atacado por Xe Intenté detenerlo A Xe Pero Pero cuando Cuando intenté detenerlo No pude Hasta que Cuando Xe Estaba a punto De matarme Mike Se metió Y de repente El Xe Se le rajuñó El pecho Haciendo que Mike Muera Al instante Y así Fue como pasó Todo Vaya Qué triste No Sí Es muy triste Qué quieres que hagamos Quieres que Vayamos volando Eh De acuerdo Mientras Tails y Sonic Vuelan Qué quieres que hagamos Pues vayamos Volando Hacia casa Bueno Vamos a ver Si el Xe Viene Teo Si Sonic Están volando Bueno Debería Seguirlos